¿Cómo se borra? ¿Aquí? Sí, es flechita o aquí, space ¿Y qué significa clóirme? ¿Qué es? ¿Y la contraseña? ¿Y la acá? Listo ¿Y la contraseña? Ahora la contraseña Lo primero le tengo que dar acá Contraseña, listo Entonces voy a escribir La mía Mi contraseña Ok, entonces listo Ven y te enseño ¿Cómo es que jugamos en Japón? ¿En Japón? Bola de nieve Bola de nieve Ah, sí, eso es una montaña, creo Interfaz Correo Correo Bola de nieve ¿Y es difícil el juego, no? No, no es difícil Eso es luego de decidir dónde uno quiere ir Y le da click con el ratón y listo Pero te voy a mostrar dónde está China ¿Esto es Japón o China? Japón Es Japón porque ahí entrenan Doho ¿Y Doho es de Japón? Doho ¿Qué? Doho es de Japón Sí, Doho es de Japón Porque yo estoy en clases de karate Y el maestro dijo que Doho era de Japón No de China ¿Y cómo diferencia a ustedes, diferencia a un chino y un japonés? Pues Porque el maestro ya ha estado allá, en Okinawa Ah, qué bueno Está demorando mucho la bola, ¿no? Ajá, sino que esto, eso sí Un juego que se demoró en esto Bueno, otra vez tengo que hacerlo Sí Si se demora mucho es porque hay que volver Jugar Lo pengüín cargando, 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 cargando Cargando Uy, cargó Por fin No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre le faltó listo listo y listo es que dice la pantalla naranja la naranja si hay uno que es de chino o de algo así azul valle azul ¿quieres ir a la playa? listo, hágale bajo pero completo, completo, completo te faltan siete pistas ven ven mira esto lo voy a poner en el mapa para ir a a jucaray en donde está el maestro de karate de dohu ay, aquí estoy ¿cómo es? aquí voy China está lejos de todos los países solo está cerca de una montaña no carga con ta que esa mapa carga, carga y que estás cargando está cargando el mapa para saber de China y mira yo soy cinturón negro pero en verdad hay aquí o en dojo en dojo en dojo ¿y cuánto llevas en dojo? del dojo aquí estoy listo voy a ir a donde el maestro ¿quieres hablar con ese seis? aquí vamos hablar con ese ¿qué te hizo el sencilla? gana cinturones gana los cinturones listo voy a hacer una pelea ¿con quién? contra otro de esos contra otro de los dos ¿y desde cuándo comenzaste en esto del dojo? desde mucho aquí voy hay que elegir estas cartas que van a aparecer acá listo me voy a elegir esta ya dale dale por fin listo le gané le gané ahí está esa es la pelea sí esa es la pelea le doy con este ay miren este chene mi madre uy no no voy a elegir eso uy no le gané le gané le gané con la salsa picante pecante le ganaron si me dieron otra vez pero estaba ya se que es lo que puedo hacer me ganaron me ganaron ¿cuál es la sangre o qué o cómo pierde uno? ¿cuánto gana? ¿cuánto tienes que ganar? ¿cuántas peleas? ah, dos vacas le voy a dejar con este de fuego no, este chino y mi madre ya me ganó ¡já! me van a quitar el cinturón no, no me lo van a quitar y todos estos son qué, amiguitos de la red sí, son todos los niños que juegan en esto pero yo soy el único que está en cinta negra ¿sí? aquí estoy de tres, de tres, de tres estoy listo, ya es, mijo mientras Tomás termina su juego de ojo y demuestra que el cinturón es negro se va la luz en Cali y llega la noche